La maleta, presumiblemente, ya la tendrá preparada, los regalos comprados, y el coche, con plena seguridad, listo. Toca, por tanto, saber qué zonas es mejor evitar antes de salir de casa. Y, en ese orden, aparecen los 10 puntos donde se han producido 60 accidentes de media entre 2015 y 2017, de ahí salen los resultados de las más peligrosas de 2018. En total, la DGT, Dirección General de Tráfico, tiene previsto que, a partir de este este viernes cuando comienza la segunda fase del operativo de tráfico para Nochevieja, esté previsto que haya un total de 4,8 millones de desplazamientos vigilados por los 800 funcionarios y 13.000 agentes de la Guardia Civil. A esto hay que sumar la friolera de 1.722 cámaras de televisión, 2.504 estaciones de toma de datos y 2.440 paneles de información, todo, por tanto, está preparado. Pero bien, ¿por dónde es mejor no pasar de camino a casa? Según el último informe publicado por Eurorap, el Programa Europeo para la Evaluación del Riesgo en Carretera, los ocho primeros kilómetros de la N642 en Lugo componen el tramo más peligroso de España. Le siguen los 12 kilómetros en la carretera N230 en Lérida y los más de 60 kilómetros de la N260 en Girona, por comunidades autónomas. La Palma se la lleva a Aragón, con un 35% de tramos peligrosos. Le sigue Cataluña, con un 16%, y Asturias con el 15,6%. El estudio de Eurorap considera que hay 15 puntos negros considerados de alto riesgo en las carreteras españoles, suman un total de 231 kilómetros, y 53 de riesgo medio-alto. En estos 68 tramos se han producido 113 accidentes mortales y graves que han dejado 27 fallecidos y 109 heridos graves, los 10 puntos negros de las carreteras españolas. Tres tramos peligrosos que repiten año tras año hay tres puntos negros que han repetido en los informes de los tres últimos años. El primero está en la N230 en la provincia de Lérida entre el kilómetro 133,4 y el 145,5. En total, en este tramo se han producido seis accidentes entre 2015 y 2017, con un balance de un fallecido y siete heridos graves, un tercio de ellos corresponden a ciclomotores y motocicletas. El segundo, en Girona, en la N260, entre el KM117,3 y el 179,5. Y tercero, en Pontevedra, entre el 75,2 y el 87, operación de tráfico para Nochevieja. Yendo punto por punto, el de la N642 de Lugo, del 0,0 al 8,2, es el de mayor riesgo de España. Le sigue la N230 entre Lleida y Huesca, del 133,4 a 145,5. La N260 en Girona, del 117,3 al 179,5. La N541 en Pontevedra, del 75,2 al 87,0. La N330 de Huesca, del 612,5 al 624,2. La N301 de Toledo, del 121,2 al 134,4. La N621 de León, del 62 al 72,8. La N345 de Murcia, del 0 al 7,2. La N640 de Lugo, del 133,7 al 144,2. Y la N234 de Soria, del 398,2 al 408,4. Pero, más allá de las coordenadas, se puede describir la vía más peligrosa de España. Se trata de una carrera convencional, de calzada única, intersecciones al mismo nivel y menos de 20.000 vehículos al día. Principalmente, los accidentes se producen en las salidas, la información, por tanto, ya la tiene. Sabe por donde no tiene, debe pasar. Punto. El resto de precauciones ya las sabe usted. No corra, no consuma alcohol u otras sustancias y tenga cuidado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.